Bienvenidos a una edición más de entrevistas en el césped Si estaba bien dicho Tenemos la presencia del ingeniero Mauricio Vázquez, secretario académico Y con la presencia de Alejandro, asistente de marketing Bien, buenos días con todos Como tú lo dijiste, fue un día muy especial Tuvimos la oportunidad de ver dos grandes grupos de nuevos camaleones acá en el Instituto ISMAC Pues en el primer grupo estuvieron 86 nuevos chicos y en el segundo grupo 83 Realmente fue súper chévere ver caras nuevas con esas expectativas de empezar una carrera De empezar probablemente la carrera de sus sueños en la cual luego se van a desempeñar como profesionales Todas estas experiencias que nosotros vivimos y compartimos con los estudiantes En realidad a nosotros también nos llenan ¿Y qué beneficios tiene un camaleón? Bueno, un camaleón al ser camaleón y formar parte del Instituto ISMAC Tiene grandes beneficios Uno de ellos que creo que es muy importante es estar en una institución acreditada Nosotros somos un instituto que estamos acreditados y eso es muy importante Otro de los beneficios que nosotros también tenemos es que tenemos un registro de calidad de la ISO 9001 Que no todas las instituciones la tienen De hecho no nos exigen a nosotros los órganos de control tener este registro de calidad, esta norma de calidad Sin embargo nosotros lo hacemos por iniciativa propia Porque estamos comprometidos con la calidad de la educación Y queremos nosotros pues seguir preparando profesionales de calidad Ese es uno de los beneficios Pero también tenemos otros beneficios Hacemos las cosas súper chéveres acá Tenemos muchos eventos, participamos en grandes cosas Seguramente se enteraron a través de las redes sociales Lo que hicimos con el TEDx ISMAC Lo que hicimos también con el primer congreso de innovaciones educativas En realidad nosotros seguimos haciendo cosas grandes Y como dice nuestro nuevo eslogan Primero buenos y luego grandes Estamos en ese proceso Muchas gracias ingeniero Alejandro, cuéntanos qué actividades y qué eventos se aproximan en estos días Posiblemente ya vienen fiestas Entonces también fiestas de Tumbaco, fiestas de Quito En donde el instituto internamente también realiza eventos Este año lo va a realizar la carrera de mecánica automotriz La organización de las fiestas de Quito Estaremos participando también en las fiestas de Tumbaco En el pregón ya como instituto Se viene una gran sorpresa en el desfile de la alegría de Tumbaco Estamos ya preparando Y también viene el tema de la encendida del árbol También se vienen fiestas, se viene Navidad Y bueno después ya vienen las fiestas, las festividades Viene Navidad y muchas situaciones más Y bueno eso sería de eventos hasta este año Y para el próximo año cuéntanos ingeniero ¿Qué se viene? Bueno se vienen grandes, grandes sorpresas en realidad Viene la casa abierta No quiero decirles con exactitud cuál va a ser la temática Pero sí les voy a decir que va a ser una extraordinaria sorpresa Normalmente nosotros hacemos la casa abierta muy diferente de cualquier otra institución Siempre hacemos casas abiertas temáticas Si lo recuerdas tú, una de las casas abiertas hicimos con el tema de películas El otro hicimos con el viaje del tiempo Y también hicimos la casa abierta anterior con el de superhéroes y villanos En esta ocasión también tenemos algo súper hiper especial Que pues les va a dejar como una sorpresa La expectativa para que ustedes esperen Y para que también nos visiten en la casa abierta que va a ser en el mes de febrero Vienen cosas grandes Queremos como les dije hace un momento seguir creciendo Somos Instituto SMAC y nos encanta lo que hacemos Bueno amigos eso fue todo por hoy Ingeniero ¿Pueden invitar a nuestros camaleones que nos sigan en las redes sociales? Chicos les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales A través de Facebook, a través de Instagram y Youtube Y bueno también no se olviden suscribirse a su canal YSMAC TV para que puedan recibir semana tras semana Todo el contenido que estamos armando Y ahora en el nuevo semestre tenemos mucho más Así que no se olviden suscribirse Gracias, nos vemos en la próxima Mis sueños no son una opción Son mi compromiso porque soy un camaleón En el ISMAC desarrollamos herramientas para conseguir tus sueños La actividad es imaginar lo que nadie Visita nuestro canal ISMAC TV y suscríben